Hey mi gente, si están pensando en entrar a Prime y quieren un reclutador en español Utilicen a Jorge Rogel y mi código de referencia TolaPH Le ponen en la aplicación que si hablaron con un reclutador y lo utilizan a él Jorge Rogel con el código mío TolaPH Él si habla español aunque le vaya a hacer la entrevista en inglés Porque es mandatorio que ustedes hablen inglés Pero lo demás, cualquier pregunta, todo, él se lo puede contestar en español Y ustedes le pueden hacer preguntas en español Utilícenlo y tomen ventaja de eso Hey, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente En el día anterior le apliqué en los videos anteriores y no lo han visto Les recomiendo que lo vean, la diferencia entre company driver, lease driver y el lease to own Ahora yo les voy a tratar de enseñar cuánto es el costo por semana Como ustedes pueden ver en el título, para alguna persona es mucho Para alguna persona es normal Todo depende de la clase de persona que tú seas y si te conviene Acuérdense que a nadie lo obligan Todo es si tú quieres, si tú crees que es lo que mejor te conviene a ti Si tú crees que da, en tu cabeza da, los gastos que tú tienes Y si tú consideras que vale la pena Muchas personas dicen que no, otras personas dicen que sí Todo yo se lo dejo a su propio juzgar Como pueden ver aquí, voy a tratar de poner las imágenes aquí Para que ustedes vean el lease viejo mío a comparación con el lease nuevo Como pueden ver aquí en el lease viejo Yo sé que tal vez va a ser un poquito incómodo o difícil de entender Pero yo lo voy a tratar de explicar De arriba para abajo, ustedes ven que lo primero que sale arriba es el APU 70 dólares El APU, el Accounting Service, 23 dólares Eso fue el TOR de esa semana, eso fue para el 2016 05-16, no, eso fue para el 2000, no me acuerdo, 2018 o algo así Pero fue para el tiempo de febrero, marzo, abril, mayo El Fuel Car, eso es lo que cobran ellos semanal El FED Highway Tax, el tax de esa semana de los Highway Los permisos, que fueron 40 Después viene el pago del camión Mira, la Indonesian Truck Payment Ese es el pago del camión En ese 2011 era 903 dólares Y el Honor Occupancy Account Eso es una... Creo que esa es como la contribución que uno hace a Prime Eso te lo cobran toda la semana Es de 28.56 Para un total de 1000 1076 dólares Si tú calculas a la semana 1076 dólares Por 4 Vamos a ponerlo a tratar de hacerlo rápido Para no hacerlo tan rápido A largo del video 1076 Por 4 Hace 4304 dólares Eso pagaría yo en un mes En un lease regular de Prime Ahora Vamos a pensar en este caso En el mío El lease mío era barato Era de 903 dólares Pero un lease normal puede costar 1040 dólares Eso imagínense que ustedes le agregaran A donde dice 903 Sería 1040 dólares Más todo eso que está arriba Sería el pago semanal Eso normalmente Es alrededor de 1200 dólares O si fuéramos para 1200 dólares Por 4 Sería en mensual 4.800 dólares Eso es un lease regular El lease que tú devuelves Al fin de año Ahora viene lo que es el lease to own Que es esta información Que le doy aquí Esta es la de mi camión El que yo tengo ahora El blanco Este es un lease to own Es un lease que es mío Que yo al final del otro año Me voy a quedar con él Y esto es lo que yo pago Semanal Pase lo que pase Tienen que pagar eso Van a ver la diferencia En que Miren el pago del camión Que dice 1125.99 Ahora viene El accounting service 23 dólares El seguro 7 pesos El bobtail Es el seguro El easy pass Eso fue El toll El toll Siempre te cobra Al guito Mira 25 centavos El fuel car Por usar la tarjeta De echar combustible Un dólar El pago del camión 1125 1126 dólares El owner occupancy Eso fue otra vez Miren hoy Que está igual que el otro 28.56 El perdín Insurance Pay Ese es el seguro Mío personal Porque como está mi nombre Ahora yo pago 107 dólares Semanal Y por la renta Del Qualcomm Por los servicios Del Qualcomm O sea Las computadoras Se paga 18.34 Para un total De 1312 dólares Que vendrían siendo 1312 All 4 Que es el mes Me saldría A 5.248 dólares O sea 5.300 dólares Prácticamente Eso es todas Las semanas Pase Lo que pase Por 3 años 3 años Es el largo De mi contrato A los 3 años Ya el camión Se vendría siendo Mío ¿Qué pasaría Si yo una semana No lo puedo pagar Nada? Me quedo negativo Si pueden Recuerden El otro video Del que yo lo expliqué El lease Si te queda negativo Tú le debes dinero A la compañía Y La semana que sigue Tú tienes que reponer El dinero Ahora Al igual que Los lease El lease El lease Como el lease Regular Tú puedes Entregarlo Como siempre Puedes Retirarte No hay una penalidad Simplemente te van a Hacer pagar Tu última semana Si las gomas Están Gastadas Te la van a cobrar Para ello Reemplazarla Para poner el camión Otra vez En condiciones Para que se pueda Rentar O venderse Para adelante Otra vez Ahora Vamos a explicar Un poquito La diferencia De lo que está aquí Para que ustedes Tiendan Si ustedes Vean el primero En esta imagen Que tengo aquí El camión viejo Hay un APU Rental El APU Es la planta Que está atrás La que me da electricidad Cuando el camión Está apagado Como ahora Que tengo electricidad Era acondicionado En esta imagen En esta imagen Se paga semanal 70 dólares Si ustedes calculan 70 Como así 70 dólares Por Tres años Que son 156 semanas Saldría en 10 mil 920 dólares Ahora Cuando tú haces El listo Aunque tú pagas Los 15 mil dólares Para que el camión Sea tuyo Disculpenme Que estoy mirando Para acá Porque tengo la computadora Esos 10 mil dólares Se cubren Con los 15 mil dólares Que tú pagas Si ustedes ven En esta otra imagen Yo no lo tengo En el camión nuevo No tengo el APU Payment Porque el APU Ya es mío Y el APU Está apago Pero después Creo que todo sigue igual Bueno En esta ustedes no ven Tampoco En el camión viejo No están los 107 dólares Que yo pago De seguro Porque en esta Yo pagaba El seguro De Prime No era el seguro Mío personal Eso estaba Todo incluido Yo creo que era Entre los permisos Y esas cosas Pero ahora Yo lo tengo aparte Hay una diferencia Normalmente Del list regular Vamos a decir Porque acuérdense Que también En mi camión Era viejo No era un camión Del año Cuando yo lo cogí El otro En un camión nuevo Vamos a decir Si uno se fuera En un camión 2021 2020 2021 Y sea un list En comparación Con un list La diferencia Va a estar En casi 100 dólares Si se van A tres años Porque uno Paga 1040 dólares 1050 1060 dólares Y el list Va a pagar 1125 dólares Si ustedes ven La diferencia Vamos a decir De 1060 Menos 1125 Sería alrededor De 65 70 dólares Por eso lo digo Que máximo Sería 100 dólares De diferencia Ahí a donde viene Vale la pena Uno hacer un list O un list Todo va a estar En tu conciencia O sea Tú tienes que pensar Eso Sentarte Si te valdría La pena Hacer un list Para entregárselo Otra vez para atrás O buscar los 15 mil dólares Y tratar de hacer Un list Aunque al final El camión Va a ser tuyo Algo que Yo me he dado cuenta Que a mucha gente No le gusta hacer Es esto Enseñar los números Pero no creo Que con esto Le vaya a ser mal A nadie Simplemente Así es Todo el que está En Prime Sabe cómo es Y este es El pago regular Muchas personas No les gusta decirlo No creo que Haga mucho Que importar No hay nada Ilegal Ni escondido En eso Pero para que tengan Una idea De cuánto uno paga Y cuál es La responsabilidad Que viene De tu ser list Porque Mucha gente te dice Oh es mucha responsabilidad Si es mucha Mucha responsabilidad Porque estamos hablando De 5 mil dólares Al mes Que tú tienes que pagar Mientras que Cuando tú eres company Tú no tienes Esa responsabilidad Tú Todo lo hace La compañía Tú solamente Conduces Manejas Y a ti te pagan Y ya Aquí también Vamos a decir Cuando se te daña Algo No está aquí Que tuviera Más Todo eso Que está ahí Si se te explota Una goma Tienes que agregarlo Más Todo esto Que está ahí Si te daña Una pieza Y no cubre La garantía Tú tuvieras que agregarlo Cualquier cosa que pase Tú tuvieras que pagarlo También Eso es algo Que uno tiene Que a veces Que sentarse Pensar Primero que todo No es sentarse Y pensar Yo creo que Lo primero que todo Antes de uno Meterse En esta Aventura Es Aprender Tú tienes que Primero aprender Aprender el negocio Y saber Si tu compañía Te da ese dinero Por el cual Tú vas a pagar Eso Eso semanal Y a ti Te va a quedar El dinero Para ti No vale la pena Si tú estás En una compañía Que solamente Te hace el dinero Para pagar el camión Y a ti no te queda A dinero Por eso Que uno tiene Que primero Siempre Aprender Muchas personas Me van a llamar El mañana Me escriben Oh mira Yo tengo el dinero Yo me voy a meter Yo siempre le digo Lo mismo Primero aprende Dura un año Dos años Lo que tú necesites Durar Aprende el negocio Asegúrate De que la compañía Donde tú estés Porque esto pagar Es muy 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 real Yo conozco personas Que están en Schneider Y están pagando Prácticamente lo mismo Conozco personas Que están en otra compañía Pagan un poquito menos Porque todo va a depender El año del camión Cómo se haga el contrato Hay lease Que no valen la pena Porque tienen Balloon payment Pero yo supongo Que después que tú Aprendes Después que tú Eres company O eres Te enseñaron Ya tú sabes Tú ves que tu compañía Tú produces el dinero Entonces vale la pena Pero Uno llegar a una compañía Sin tú conocerla Yo llegué Y tú sacas De tu bolsillo Un ejemplo Cinco mil dólares Quince mil dólares Diez mil dólares Lo que te pide A una compañía De que de la que Hacen los lease Y tú entregarlo Y después averiguar A ver cómo es que va A aprender Y tú pagando Ese dinero Pero esos cuatro mil Cuatro mil Cinco mil dólares Toda la semana Y no creo que sería Una buena idea La mejor idea Que yo siempre doy Primero aprendan Primero no corran Gaten Caiganse Levántense Y después Que ustedes sepan Ya lo que es El trabajo Entonces ahí ya tú Te sientas Y piensas Si la inversión Vale o no Vale la pena Cada quien Se les respeta Su decisión Como dije al principio Muchas personas Van a hablar Pila de Ustedes saben que De si vale El contrato o no Acuérdense que No todas las personas Tienen La disponibilidad Que algunos de ustedes Tienen Que tal vez sean Uno operators Y tienen el dinero O tienen el crédito Bueno Para ir A la A la Freyliner A la Peterbilt Y sacar un camión Nuevo Darle veinte mil Treinta mil dólares De down payment Y pagar al mes Algunos tres mil dólares Dos mil quinientos dólares Que es lo que normalmente Pagan Muchas personas No lo hacen No lo tienen También Hay que acuerdarse Que el que va Y hace esa inversión De veinte mil Treinta mil dólares Porque tiene la experiencia Muchas de las personas Que tal vez también Desde el video No tienen experiencia Están comenzando Tienen una ilusión De ser camionero Pero es simplemente Para que ustedes vean Que tal vez Lo que muchas personas Están haciendo ahora Como yo Que tengo un lease No es a lo loco Es porque uno lo piensa Uno sabe Uno sabe El problema Que uno se está metiendo Y uno cree Que puede hacer Que puede pagarlo Uno cree Que la compañía Lo va a ayudar Uno cree Que va a haber dinero suficiente Acuérdense también Que pase lo que pase El pagaré Tiene que seguir Por los tres años Si rompes el contrato Simplemente tú vas a perder Todo el dinero Que tú hayas invertido Si te enfermas Como quieres El contrato va a seguir Miren ahora En la pandemia Conozco personas Que se enfermaron Y el contrato Siguió Siguió corriendo Igualito Los mil y pico De dólares Tienen que seguir Llegando igual Lo único que pasó Fue que se lo pusieron En pagar Y se lo pusieron En plazos Para que lo vayan Pagando al paso Pero tienen la deuda De seis mil Siete mil Ocho mil dólares Hasta que no lo paguen Nada mi gente Ahí le dejo Esa información Para que vayan Más o menos Organizando su cabeza Y sepan Un poquito De la realidad Que como le digo Aparte de eso Hay más costos Pero eso es el fijo Esto es lo que pase Lo que pase Semanal Hay que pagar Esa cantidad de dinero Te explota una goma Lo que sea Ya eso viene diferente No pudiste trabajar Ya tú sabes Es esto Ya tú sabes Eso hay que pagarlo Como quiera Toda la semana Mi gente Se me cuida Nos vemos La próxima Ya ustedes saben